Sean bienvenidos a este nuevo video, como ustedes ya sabrán mi nombre es Salvador López y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las características de la nueva torre de lavado de la marca LG Espero que este video no sea muy largo, vamos a hablar solamente de las características en videos posteriores vamos a hablar de pros y contras y obviamente vamos a compararlo con otros sistemas de lavado pero aquí vamos a especificar características, lo primero que tenemos que entender es que es un producto totalmente nuevo se parece mucho obviamente a lo que es una lavadora de carga frontal y una secadora apiladas pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando apilamos una lavadora así tenemos que tener un kit de instalación y obviamente la tecnología que conlleva este nuevo aparato es totalmente diferente a ese apilamiento entonces eso lo dejamos a un lado, se parece mucho, en cuestiones de dimensiones es más bajito porque todavía no estamos ahorrando lo que es el panel de la secadora y también tenemos que tener en cuenta que va a haber un solo panel los controles son visibles y están convenientemente ubicados en la parte central del aparato si nosotros anteriormente o las personas que han comprado este kit de apilamiento para lavadora y secadora tienen problemas con que los controles de la secadora están muy altos yo mido unos 64 y aún así se me hace una altura muy considerable tengo que tener un banquito para poder modificar los controles de la secadora aquí no, la altura bajó considerablemente y los controles están en medio del aparato otra característica es la inteligencia de los sensores incorporados estos te detectan la tela, obviamente también te detectan el tamaño de la carga la tecnología se llama Smart Piring esta te permite que la lavadora y la secadora se comuniquen entre sí para que puedas seleccionar un ciclo compatible de lavado y secado ¿cómo es esto? si tú checas un ciclo específico, a lo mejor un ciclo normal de lavado para una prenda, vas a abrir obviamente la lavadora cuando termine su ciclo la vas a pasar a la secadora y ese mismo ciclo va a estar específico en la secadora sin que tú tengas que hacer más entonces este Smart Piring es otra característica destacable del producto como tal el ciclo allergen utiliza vapor para eliminar caspa de mascotas y otros alérgenos que están en la ropa esto es muy bueno para las personas que tienen asma o tienen cierto tipo de alergias en la piel hay personas que son muy delicadas y bueno, estos ciclos a vapor les van a ser muy convenientes viene con un sistema que se llama FlowSense, así lo llama LG este detecta si el ducto está obstruido y obviamente te manda una alerta también tiene un ciclo de limpieza automático que se llama TubeClean este limpiará no solo la tina sino también la puerta y lo que son las juntas en la lavadora la limpieza te ayudará a prevenir olores, mos y hongos que son muy recurrentes en lavadores de tipo frontal es compatible con la aplicación de LG ThinQ esta obviamente si tú has tenido algún aparato LG sabes que puedes controlar desde los ciclos hasta el tiempo de lavado desde tu celular lo que sí me gustó es que ahorita viene con lo que es este compatibilidad muy posiblemente con Alexa y con Google Assistant entonces vas a poder controlar tu lavadora, tus ciclos de lavado con solo la voz en el caso de Alexa obviamente la velocidad del ciclo de lavado si tú has tenido lo que es una lava secadora que es totalmente diferente la lava secadora es dos en uno en un mismo cajón es una lavadora de carga frontal que te trae el secado eléctrico a vapor tienes que entender que esos ciclos son muy tardados en algunos casos llegan a tardar de dos y media hora a tres y media desde el lavado, centrifugado, enjuagado, otra vez centrifugado y obviamente secado el vapor tardan alrededor de dos y media, tres y media horas en algunos casos extremos hasta cuatro horas en este caso LG lo quiere solucionar con una tecnología que está llamando TurboWash 360 esta tecnología utiliza el ciclo armado de cinco chorros de agua mientras tu lavadora está lavando como cualquier LG hay cinco chorros de agua que están ayudándole a este lavado y según la publicidad te está lavando cargas pesadas en menos de 30 minutos esto digo eso es un muy buen pro para lo que es la LG Wash Tower como tal y por último qué modelos está ofreciendo este aparato que es la LG Wash Tower tenemos dos modelos en color black steel color negro y dos en color blanco la diferencia nada más entre estas dos modalidades es que tú puedes elegir entre el centro de lavado a gas o el centro de lavado a vapor o eléctrico como tal en cualquiera de los dos colores si tú tienes ya experiencia con este producto por favor ayúdanos a darnos tu experiencia como tal en los comentarios de este video yo siempre he dicho la mejor recomendación para un producto es de la gente que ya lo ha tenido no dudes en comentar este video por favor compártelo y esto sería todo por el video de hoy se despide de ti tu amigo Salvador López un saludo y hasta la próxima